No fui David ni Golieta en el colegio No fui Carl Luis ni Maradona ni John Wayne Solo aspiré en el recreo abutragueño Aquella vez que de cabeza marqué Aún no sabía que tocaría esta guitarra Que eras la luz que iluminaba a San José Y que saldría y que volvería a las tantas Que me herirías un junio en Santa Isabel Mas si sabía que eras feliz Y ayer No te gane un bailecito en Porto, no No vacile de zapatillas por ahí Me daba igual ser popular de todos modos Otra ciudad se estaba haciendo para mí Aún no sabía que sería un mercenario Que tendría un par de alas Que besaría tu piel Que sonaría una canción mía en la radio Que tendría mil amigos Y esta casa en alquilar Más si sabía que eras feliz Y ayer Más si sabía que eras feliz Y ayer Gracias por ver el video